Este esfuerzo le permitió obtener a toda la red hospitalaria del departamento la oportunidad de brindar una atención oportuna con esos dineros que se recaudaron gracias a esa gestión que se realizó en las mesas de flujo de recursos. Bueno, estas mesas de flujo de recursos son muy importantes porque esto nos ayuda de alguna manera a tener flujo de recursos para los compromisos que hoy se tienen por cada uno de nuestros hospitales. Es importante resaltar la labor que hace hoy la superintendencia en convocar a estas mesas y poder de alguna manera llegar a acuerdos de pago ciertos para nuestras instituciones y así de alguna manera tener la posibilidad de apalancar todas las deudas que tienen hoy los hospitales. El Hospital Departamental San Juan de Uribe Puerto Carreño de Lichán ha venido asistiendo en las mesas de conciliación solicitadas por la Superintendencia Nacional de Salud durante todo el año 2019, teniendo éxito en todas dichas conciliaciones con las diferentes entidades prestar a los servicios de salud. Y dichos acuerdos han sido cumplidos por cada una de estas EPS. Hago un llamado a todos los directores o gerentes de las Secretas Sociales del Estado a que utilicen esta herramienta de la superintendencia para poder lograr tener un flujo de recursos de manera más regular para sostener la operatividad de cada una de las instituciones. A esas luces de recursos me parecen supremamente efectivas. Aquí se ha venido dando cumplimiento a los pactos que se firman en estas mesas y eso nos garantiza que de alguna forma las EPS nos están cumpliendo bajo esta presión de la super. Como representante del Hospital San José del Guaviare agradezco a la Superintendencia Nacional de Salud y de manera especial a la Superintendente Delegada para la Función Jurisdiccional y de Conciliación y a todo su equipo profesional por el apoyo que nos ha brindado en la recuperación y depuración de la cartera y en que estos ingresos hayan entrado al hospital y nos hayan permitido apalancar la prestación de servicios de salud. Gracias por ver el video.